Continuamos, continuamos en ida y vuelta. El Olimpia es el campeón nuevamente del fútbol hondureño. Como mencionábamos, me parece que Maratón tenía el entusiasmo, la ilusión. Hizo cambios pensando en mejorar su equipo con la Caio de entrada y el pibe Guevara. Que de entrada no fuera... Para tratar de tomar ventajas. Yo no sé ustedes, pero sí creo que al final jugar en ese horario particularmente termina afectando a los dos, termina afectando... El espectáculo como tal. O sea, la respuesta física cada vez es más complicada, más con un equipo como Olimpia que tiene siempre una respuesta para atacarte, para buscar ser ofensivo. Yo creo que es momento también de ir... Ya viendo de que eso de jugar con el Jan, que lo de tarde, por más que haya cerrado invicto, no ganaste el partido. No ganaste el juego. Pero no era cuestión de estrategia. No de tiempo también, ¿no? No, yo creo que juegan ahí porque es su casa. No, pero es que es su estadio. Juegan ahí porque es su casa. Sí, pero... Pero ahí jugaron todo el torneo también. Pero porque... Imagínate en el Olímpico de noche, 30 mil personas. No, pero y su casa en el Jan. Lo que pasa ahí, Miquel, también. Bueno, pero igual no ganaron. O sea, dos veces enfrentaste a la Olimpia en tu estadio y las dos veces no ganaste. Las dos veces no ganaste. ¿Y qué ganabas jugando en el Olímpico? Más dinero, nada más. Al equipo físicamente también te puede ayudar a... O sea, la creencia es que no creer que Maratón no pueda jugar bien en el Olímpico. Lo que pasa ahí, Miquel, sacara al equipo donde no había perdido, donde hacía buenos partidos y sacarlo solo y no perdió. Y no ganaste tampoco. Pero no ganaste. Pero yo sí aplaudo la decisión de la Junta Directiva de Maratón porque se olvidaron de la plata y pensaban en el título. De acuerdo. Porque estaba asegurada. Pero no es que el Olímpico hubiera funcionado. No sé. No sabría decirte que sí o no. No confiabas en Maratón que ahora es que si jugaba en el Olímpico ganaba. Vos estuviste ahí. O sea, yo no sé jugar. El clima más tedioso, que afecta tal vez más al visitante, pero la calidad aparece y no importa el clima. Esa es la cuestión de este Olímpico, que se adapta a canchas, a climas, en contra, lo que querrás, equipo, forma. Lo mismo hubiera pasado en el Olímpico, Jimmy. ¿Hubiera ganado Olímpia? ¿Siempre se hubiera coronado campeón Olímpia? No, yo coincido en que vos vas a ganar un partido porque jugué mejor que el rival y punto. No por Morazán, Yankely y eso. Entiendo la postura por parte de Maratón porque incluso hicieron mejoras, mejoras en su estadio, en su casa. El otro punto es la luz artificial. Yo no vi que jugaran a las 3 de la tarde por estrategia. De hecho, más bien, miraba que estaban más cansados los del Maratón que los del Olímpia al minuto 35 del partido. Y todo el torneo lo jugaron a las 3 de la tarde. Al minuto 35 del partido. O sea, ya no pasa únicamente por el horario y eso, sino la preparación también de cada equipo. El tema aquí es que el Maratón, y siempre ocurre así con todos los equipos, vos perdés por diferencia de dos el partido de ida y en el siguiente vos estás pensando en que tenés que marcar el segundo ya. Ya es tarde para marcar el segundo y eso te va comiendo la ansiedad, el nerviosismo, el físico, porque fueron que 20, 25 minutos buenos de Maratón en cuanto a vértigo, pero después terminaba dejando muchos espacios. Ahora sí, hablar con el periódico el lunes es facilito, pero ustedes dos eran de los que decían que... No, no, no. Nosotros hicimos aquí un programa cuando usted estaba con sus merecidas vacaciones, después de la final de ida. Y yo al menos dije, para mí está 90-10. O sea, en Olímpia ya tiene la copa acá. Después de la ida, después de la ida. Después de la ida, cuando usted vio de sus merecidas vacaciones, hablamos de si había posibilidades de remontada. Al maratón no le podemos quitar la ilusión de que pensaran que podían remontar. No, claro que no. Claro, Limber tal vez fue más... Fue irrespetuoso, irrespetuoso. No, lo que pasa es que... Él casi que dijo... Pero él me dice irrespetuoso y no es ninguna... No, no, porque usted prácticamente pidió que no se jugara a la final de vuelta. Que eso le van a traer la copa. Yo no le vendí humo. Ustedes sí le vendieron humo a toda la gente de Maratón. No, es que yo respeté el mensaje de los jugadores de Maratón y de la Tota. ¿Cómo no debían estar el respeto para Maratón? Y ojo, que se le aplaude a Maratón de la forma como cerró el torneo. Pero la tenían difícil. Claro, pero que no sabían. Mínimo haber empatado aquí en Tegucigalpa. Maratón pierde al inventor de Agua Caliente. Maratón perdió el torneo jugando aquí en Tegucigalpa. Tenía mínimo que haber empatado. Mínimo haber empatado, ¿verdad? Porque ahí sí... Yo creo que hasta ahí ya no le daba ninguna posibilidad. Además, pensé que Olimpia metía un tercero. Eso también quiero valorarle al monstruo que luchó hasta final. Y vega marco en golazo. O sea, a pesar de estar con uno menos, empata el juego y no pierde. No pierde ante su gente. Yo creo que eso también lo vio el público y por eso el reconocimiento al final. Pero qué terrible error individual del jugador. O sea, la expulsión de Techera terminó de sentenciar a Maratón. O sea, ya era misión imposible. O vos era difícil. Fue al 47. Dos minutos. Quedaba todo el segundo tiempo. Cualquier entusiasmo. Hernán Medina tenía un plan. Y el segundo tiempo se votó. Te votó todo. Te votó todo. Bien expulsado. Está bien expulsado. Melvin, ¿no creen que pudo ser condescendiente y mostrarle nada más a la amarilla? No, no. Él la falta es clarísima. Sí, es fuerte, la verdad. Sí, es fuerte. Es un irresponsable Techera sabiendo lo que se estaba jugando el equipo. Es decir, hemos visto que se ha perdonado ese tipo de falta, pero no quiere decir que está viendo. Que está bien. Y fíjate que Techera jugó mala ida también. O sea, Techera, sí, fíjate que sí, diciéndolo puntualmente, no, tuvo para el olvido. Se paseó en su equipo. O sea, lo que había sido el mejor defensor del equipo en todo el torneo. No sé, para algunos Ribera y Ribera, pero para lo que había sido Techera en todo el torneo, en la final. En los últimos dos partidos, en los partidos más importantes. Vino a cometer quizás por ahí pase la clave. Quizás por ahí pase la clave. Pero uno de tus mejores. como Techera tuviera un buen partido en la ida y no regalara lo que regaló la vuelta, pudo haber sido más cerrada la serie. Con diez hombres, baratón, no se vio mal, fíjate. No se vio mal con lo que pudo, con garra, con ímpetu. Olimpia, Olimpia también bajó un poco. Pero, por ejemplo, aparecieron ahí con diez hombres los tres más destacados para mí de este maratón, que es Ribera, que quedó solo, no varió Tota Medina, se quedó solo como defensor central y respondió por más contragolpes. Chelito Martínez, sin piernas, seguía corriendo, corriendo, y con Amarilla incluso. Y Vega. Y Alexi Vega, la columna. Ese, Olimpia, bueno, consiguió otro tetracampeonato, como todo el mundo sabe. Son cuatro en fila y Pedro Trolle ha ganado los ocho títulos que se terminaron, porque hubo uno que no se terminó, porque él ha dirigido nueve torneos en nuestro fútbol, pero ocho que concluyeron, los ocho lo ganó. Ocho de ocho. Es este Olimpia, el mejor de la historia. Muchos lo preguntan y lo señalan. A nivel local, insisto, difícilmente vamos a encontrar algo similar, algo parecido. No hay ni discusión a nivel local. Los números. Discusión hay a nivel internacional. Porque hay otros Olimpias que ganaron Champions de CONCACAF, lo que hoy conocemos como Champions de CONCACAF. Pero eran otros tiempos. En otros tiempos. Hoy no puedes competir con el equipo mexicano. Por ejemplo, el de... No, pero no, eso no quiere decir que no haya tenido mérito. El de 2001 eliminó a los mexicanos, por ejemplo. Pero hoy ganó el torneo que estaba a su altura. O sea, a finales de los ochenta el fútbol mexicano también era muy fuerte. Y el Olimpia en el ochenta y cinco estuvo en semifinales. O sea, fueron años donde el Olimpia pues empezó esta fama internacional, esta mística internacional. Y bueno, fue campeón ganando el equipo mexicano. Pero a este Olimpia no le puedes votar lo internacional tampoco. Porque eliminó a los de MLS. Le ganó el torneo. Le ganó al América. Le ganó al Atlas. Aquí una goleada. Sí, luego perdiste allá, pero has hecho cosas buenas. Hizo récord de puntos. Usted, Líber Pérez, usted que ha visto muchos más Olimpias que nosotros. No tanto. Pero sí. Hace poco no se era aficionado. Pero acá en lo local hoy por hoy Olimpia sí. Pero que sea de la historia, de la historia no. No, yo te pongo el de Edwin Pavón que clasificó a una Copa del Mundo que no se había realizado otra cosa. Pero fue un equipazo. El otro equipazo es el de Malinowski que llegó a jugar la Interamericana con un nacional de Uruguay. O sea, la Rata Contreras, Vicente Anel Viera. O sea, equipazo pues. Pero que no tenía también tanta constancia, tantos títulos consecutivos. Sí, porque ese es el problema. Individualmente o como equipo fantásticos jugadores para el momento en el que competían. Y los rivales, pues los rivales yo no creo que... O sea, al final todo el mundo va a concluir no, es que no hacen lo suficiente, no tienen el nivel. No, pero... no por eso es que sea menos relevante de lo que ha conseguido la Olimpia. Porque es que lo que pasa con este Olimpia también, que también yo coincido que tiene cosas para destacar a nivel internacional. Si uno ha conseguido ese éxito enorme... enorme, máximo éxito. Máximo éxito a nivel de CONCACAF que hoy se mira bien complicado, pero también a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de siete torneos, nueve torneos de Pedro Troglio, o sea, representa casi media década, un poco más y que sos exitoso, sos exitoso siempre. Sí, no, es que eso no es... Entonces, en cuanto al tiempo, ¿cómo nos vamos a poder referir a este Olimpia de Pedro Troglio? Sí. No es la Olimpia del 2020, de la pandemia. Es algo subjetivo. Es de época. Pero en cuanto a los números, el dominio local, no hay comparación. No. Si preguntan, ¿es este Olimpia el mejor de la historia? Al menos, en cuanto al dominio y títulos, lo está demostrando. Internacionalmente, pues, como mencionábamos, es otro momento mucho más complicado. y aún así lo ha conseguido y quiere más, y quiere más. Así que yo me inclinaría por decir que sí.